Ahí la última, ¿eh? Esto lo tenéis que aprender, por lo menos en estribillo, ¿va? Un poquito de crítica, ¿no? Un poquito de crítica para todos esos putos farsantes. La fama les corró y les revienta. Disco de hip hop, número uno en ventas. Hip hop por placer y no por renta. Pues no conviertas esto en tu marketing. Pues en tu maletín, no entra mi catering. Solo la desdicha del que es pobre. Vistan, locovistan, cobren lo que cobren. Hijos de puta del rap, quedan inconformes. Pues yo me conformé con informar de todo esto. Dinero y fama, primer concepto. Rap y emisión, segundo puesto. Devuelvo la palabra a un concepto. Al cabrón, manos pirañas, al cabrón, manos ladrón, beneficiado por España. Limite, tu cómic está al límite. Escóndete y levita tu escondite. Rap es rap y no limites. Te invito a que no les creas. Pues difícil es el popular sin que tú les veas. La rabia me corroe por la escena. Saber que rap hacer en el papel es rap real y ya no suena. Disculpe las molestias, caso aparte. Apártense del rap, hijos de puta. Vais de crack y sois la K. Capacidad del crack a reventar. Seriedad que ni se compra ni se presta. Hip hop desde el chesto a la palestra. Vamos fridos como en las aguas de un cauce. Ruido para algunos, para otro rapper. Seriedad que ni se compra ni se presta. Hip hop desde el chesto a la palestra. Vamos fridos como en las aguas de un cauce. Ruido para algunos, para otro rapper. Mal parido el que ceden los TDSs. Violan los compases. Por favor, que la pijotada cese. Pase y vean que la dominación crece. Si se sale, pesa límites, comprecen. Incomparable forma verbal, sin tirar de la reserva. No sono mal, tranquilo que la envidia nerva. Carreno al ritmo de una instrumental suprema. El sexo afil empipa. Y la pasión en vena. Relámpago que cruje tu ventana. Es temor que esconde rostros bajo sábanas en cama. No hay pena. No hay miedo. No hay trama. Solo música. Desde los confines del mañana. Lo original llegó con hambre. Un abandono abdominal. Se crece cada noche, cada tarde. Hay dientes que amenazan y no muerden. Muchos desfallecen por no comer. Estas mandíbulas lo saben. No hay misterio cuando siempre es fiesta. Media España siesta. Que ni llora ni protesta. La moderna del día junto con la orquesta. Detecta ese nivel que te detesta. Último episodio desde el odio al monopolio del dinero. Y sus abiertos culos. ¡Adiós! Al que no vivió en armarios, pero chupó pollas gordas. Como la madre que les parió. Seriedad que ni se compra ni se presta. Hip-hop desde el texto a la palestra. Vamos ruidos como las aguas de un cauce. Ruido para algunos, para otros rapes. Seriedad que ni se compra ni se presta. Hip-hop desde el texto a la palestra. Vamos ruidos como las aguas de un cauce. Ruido para algunos, para otros rapes. Seriedad que ni se compra ni se presta. Hip-hop desde el texto a la palestra. Vamos ruidos como las aguas de un cauce. Ruido para algunos, para otros rapes. Tercer sector. ¡Yeah! Aquí está el cuñado. Muchas gracias, tío. El lichol a los platos, Heidel. Y aquí nos despedimos. ¿Vale? Madre mía, chaval.